¿Qué pasa con el H1? El H1 era considerado uno de los principales objetivos criminales en el estado, y a él se le achacan delitos como secuestro, extorsión, robo y tráfico de drogas cometidos en Guanajuato. ¿Qué pasa con el H1? En un camino vecinal aledaño al Canal Coria, quien fue identificada posteriormente como José Sastián Macías Cavazos, de 43 años y quien era originario de Monterrey, Nuevo León, y de acuerdo con LABGE el homicidio ocurrió por un asunto relacionado a la venta de droga. Este sábado, LABGE confirma la detención a través de un comunicado. En un operativo desarrollado por fuerzas especiales del estado fue detenido uno de los objetivos prioritarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Francisco Javier, conocido como apóstrofe H1, es identificado como jefe de plaza de un grupo delictivo, responsable de múltiples eventos delictivos, decía el comunicado de la dependencia estatal. ¿Qué pasa con el Hidalgo? ¿Qué pasa con el H1?